Duelo por equipos A trabajar soldados ¡Vamos por delante! ¡Ya no vamos en cabeza! ¡Vamos por delante! 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 satélite aliado activo o ¡Estamos ganando! Armadura Ghost lista para entrega. Aliado con armadura de Juggernaut Maniac. Ainda aliado en camino. ¡Perro abatido! ¡Perro abatido! Bien hecho, diríjanse al mando para informar. ¡Suscríbete al canal!